Esta mañana hemos aprobado un plan para renovación de vehículos y maquinaria de limpieza en Cartagena. Hablamos de más de 7.700.000 euros que nos van a permitir comprar un centenar de vehículos de distinto tipo, además de 2.500 nuevas papeleras y de 1.800 contenedores que se suman a los 530 que ya compramos este verano. La inversión está prevista dentro del contrato de Icarsa y, por tanto, no supone ningún coste añadido para el Ayuntamiento ni para ningún cartagenero. Como he dicho, entre la maquinaria que se adquiere hay todo tipo de elementos para garantizar la calidad del servicio. Hay 10 barredoras que van a sustituir a máquinas con más de 15 años de antigüedad y hay también 10 camiones de recogida. Incorporaremos a la flota unos 50 vehículos de propulsión eléctrica, como las 19 furgonetas para la recogida de enseres y de cartón en determinadas zonas. Es importante señalar que vamos a invertir casi 200.000 euros en mecanismos del control del servicio con un sistema informático y con posicionamiento GPS. Nuestros inspectores tendrán información directa del trabajo que realiza la empresa, tanto en la recogida como en la limpieza. En resumen, tendremos un mejor servicio con vehículos menos contaminantes, con un mejor control del trabajo y sin ningún coste añadido. Gracias. 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 Gracias.